¡Ey! Viajando a través del cosmos, he visto maravillas. Pero te voy a decir algo, ninguna como la Tierra. Su azul vibrante, sus verdes extensos, su vida desbordante, es increíble. En tu nuevo punto casa, hemos aprendido que cada hogar es un mundo. Cada comunidad, un universo de posibilidades. Aquí he visto a los humanos en su forma más natural, amando, cuidando y compartiendo. Desde mi perspectiva extraterrestre, veo la Tierra no solo como un hogar, sino como un milagro que ustedes tienen el poder de preservar y embellecer. Cada acción por el planeta, cada decisión consciente, es un paso hacia un futuro donde todos progresaremos. En tu nuevo punto casa, te invitamos a mirar a través de mis ojos. A valorar este hermoso planeta que llamamos hogar. A actuar, a vivir, a amar con la mirada puesta en el futuro. Suscríbete. Veamos juntos el amanecer de un mundo mejor. Porque cuando cuidas la Tierra, cuidas a todos nosotros. Suscríbete. 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 Suscríbete.